Bienvenidos a nuestro canal Fly Coins No sé por qué no son duras Ya dejamos sorda Acostumbrada a estas alturas Uy, acaba de restrayarle el timpano Bueno Hoy es 28 de diciembre Y esperamos que nos hayan gastado ninguna Que nos hayan gastado ninguna inocentada Nosotros podríamos haber preparado algo Pero no lo preparamos Nosotros ya de por si somos una inocentada Uy, pues serás tú El caso Ya sabéis que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook Y si no nos podéis ver en directo Subimos nuestros vídeos diarios A Youtube, desde donde os podéis suscribir a la aplicación Suscribir a la aplicación Y darle a la campanita para que así Youtube Se avise cada vez que subimos uno de nuestros nuevos vídeos Toda la ropa que sacamos en los vídeos En las stories y todas las publicaciones De las redes sociales La podéis encontrar en nuestra tienda online Que es flygihome.es Desde ahí, es desde donde podéis acceder A todas las prendas que sacamos Y las podéis comprar Y que os las envíen a casa Y todo eso Más Vamos a sacar un par de novedades Y algunos otros recordatorios Porque como sabéis Como os llevamos diciendo estos días Tenemos algunos productos en ofertas flash Ya sabéis, esas ofertas Que están por tiempo limitado En la página web Y... Y eso Y eso Sí Y eso Así estamos Bien, una de las novedades Es este vestido de Chilambay Ya sabéis Perdón Que nos están llegando novedades Respira, nena Me cae que entra la risa tonta Y no veas Me están llegando novedades de la marca Y todas tienen una pequeña particularidad Tienen un toque brillante Que quiere decir Que son muy aptas Para las fechas Que se nos aproximan Y que se nos están pasando Y que también No os preocupéis Porque son bastante aptas Para el resto de las fechas Cualquieras Que estén por venir Venideras Escúchame Esto para una boda O tal Divino Para cualquier evento Para un vinito también Yo me lo pondría de diario Yo soy así de brillante Sí, sí Es de diario Para un vinito Para un salid Para lo que sea He vestido Chilambay Particularidad La manga de lentejuela Pero no es una lentejuela Tipo De eso sí Paillete Que esté cosida Sino que la tela en sí Es una tela de lentejuela Es un tul Como podéis apreciar Que porque es así Un poco transparentoso Y es la lentejuela negra Luego para terminar La manga Tiene en la parte del puño Un elástico de terciopelo No Muy chulo ¿Qué pasa? Que lo podéis subir un poquito Hacia arriba Hasta luego chicos Lo podéis subir hacia arriba Y entonces hacéis que la manguita Sea un poco más corta Y que esté un poquito más Agullonada La manga es así un poco Floja Es buenísima Más cosas del vestido Es así el cuello Un poco Diría Barco Pero subido Yo sé que este tipo de collas Seguramente Tenga un nombre propio Pero no me acuerdo Entonces vamos a decir Que es barco Pero subido Más Eh ¿Un cuello barco subido? ¿Un cuello barco subido? ¿Un cuello barco subido para el norte? Es un barco que está En marea Mira un barco en alta mar Es un barco en alta mar Es un catamarán Catamamar Quita para allá A ver El vestido es en nevas Y tiene bolsillos Además hacen las olas Mira Sí, mira No, pero queda súper guapo Porque además no se sabe ¿Cómo es la figurita debajo? Estilita Perfecta Mogollón No se sabe si es Como me acabo la figura Si tu es cadera Si me quieres Una figura debajo Doy fe que es perfecta Pero con el vestido Es más perfecta todavía Perfecta Entonces Es en nevasé Tiene bolsillos Lo guay que es en nevasé Que no marca caderita Talla bastante Talla un poquito amplio ¿Qué quiere decir esto? Normalmente yo de la marca Soy la talla mediana Este Soy la talla S ¿Están las medias en la web? No No están las medias en la web Muy bien Hoy no tuvimos tiempo Ni de respirar No están las medias en la web Pero nos podéis escribir Para preguntar ¿Qué edad es un venido Este vestido? S, M, L y X, L ¿Quedan todas? Sí Quedan todas S, M, L y X, L Es súper simpático Que Gemma Que es este móvil Nos esté mandando fotos ahora Al otro móvil Perdona Dice Gemma te ha enviado una foto Y dices tú Pues es casualidad Porque Gemma está aquí Yo no estoy mandando nada mal Obvio, obvio Obvio Bueno que sí Que voy a limpiar un poco la pantallita Perdonad chicas ¿Qué más os digo? Que el fondo es negro Y que las rayas son un poquitín en mostaza Fusia y verde ¿Precio? ¿89,99? 89,99 ¿Dónde lo podéis encontrar? En Flygijón No, era rosa Un besito a rosa Un besito rosa Ya se la repondremos Flygijón Muy mal Punto 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 Poneros las cosas ahí Para que se vean en pantalla Sí Porque ahora ya voy a ser Modelo 1 Super mono Modelo 2 ¿Diferencias? Chin, chin, chin Ponte un poco para la antena El estampado Parece más pequeño El estampado La diferencia Mira, así salgo yo Mira, la hechura es exactamente igual Mis mangas son emplateado Yo creo que se dieron cuenta Sí Se dieron cuenta Y tiene algo muy importante Que hay gente que los vestidos de chile Vaya os encanta Los estampados La forma y tal Y no os gusta porque es cuello redondo O cuello a barco O cuello a barco a mare alta Aquí tenéis un cuello empicao Cuello empicao Es un cuello empicao Que para las que no os gusta El cuello así Tiene un estampado guapisisi Guapisisi Ante todo guapisisi Mira Con esta blazer queda divino Por cierto Mirad el estampado de besitos Y constelaciones Estrellas de colores De hecho el vestidín se llama Galaxy El precio es el mismo Yo creo que talla igual Yo una talla S Yo tengo de contorno de pecho 90 Y de cadera 100 Tiene nuestro color añadido Que es super guay Lo de los bolsitos Y lo dicho Es un vestidín que vale para un evento Y si lo ponéis Pues con nuestras camperas maravillosas Pues para un todo Para un salir a tomar un bidding con las amigas O un café con el amigo Sí porque a ver No siempre el brillo Y de eso significa fiesta Y además es que se trae muchísimo este año Yo es que vamos Lo pongo de diario Los puñitos son de terciopelo Y son elásticos Y yo considero que es una manga tres cuartos Que a mí me gusta mucho Es muy cómoda La podéis recoger un poquitín Si os gusta más la manga corta La podéis recoger y ya veis que queda súper bonito también Está guapo eh Y tiene una forma muy guay Para las que tenemos cadera Porque nos disimulas la zona Sí y además el bolsillo no marca No Porque al ser la tela muy finita No aguanta más Es un poliéster Yo creo que es poliéster Sí es poliéster Y es como Al tacto es como un neopreno finito Sí Eso es al tacto Muy chido Y 89,99 Y de este solamente quedan XSS y M Y yo llevo una talla S Eso es Ala Yo llevaría una talla XS De los dos Y de Sí del que sacó CES Y de rayas Ya no lo hay Y no va a volver ¿Vale? Porque Eh Han venido súper tarde Porque se les agotó la tela Y han hecho para las cuatro tiendas Que quedaban por repartir Y ya no va a volver Hola Vale Eh Seguimos con estos colores Súper bonitos Este jersey ha venido en morado Y en negro ¿Vale? Esta ya única Y importante Este jerseycito No tiene lana Para las que Tenéis Alergias Y demás Bueno pues Eh No deja de ser un jerseycito Con un detalle de plumas Recordar que el tema de las plumas Se pueden meter Con delicadeza En lavadora ¿Vale? Eh La cuestión es que no roce Con otras prendas Si no Bueno pues Lavar a mano Pero no tendría por qué haber Ningún problema ¿Vale? Vienen cosiditas Eh Plumas Y perlas Eh Al mismo tono Del jersey morado Me parece Una monería Además Es talla única Y da bastante tallita Eh Es La bastante talla Eh Es muy elástico Y Sobre todo Pico Que podéis hacer Es un yo También Así Aquí sí Que se pueden hacer un yo Eh El otro color es negro Que os lo enseño Ah Y voy a enseñar el punto Así de cerca Para que lo veáis Que no es muy gordito Está bien Es Eh Yo lo veo esto Eh Para parte de En un día normal Eh Ir a tomaros algo Eh Y queréis ir monas Ese día normal Y ir calentitas Pues para las que no Salís de casa Y queréis ir un poco así Festivaleras Con un poco de plumillas Pues está guay Pero no deja Pero tienen miedo A tener frío Porque no son de tirantes Exactamente Eso Para las que quieran Ir a tomar algo así Y tal Y no pasar frío Pues esta es una opción Me parece muy guay Vale Y color Eh De nueva colección Eh Que llegan Los lilas y los morados A tope Pues este Es el otro Un color Y este es el otro Que os decía El negro Que bueno No deja de ser Pues negro Y todo negro La pluma Y la perlita En negro Vale La manga Es bastante ancha Para las que tenéis Bastante bracito Que a veces tenéis problemas Eh El tiro De la manga Es bastante caído Y bueno Como veis eso Es recto Vale Y lo importante Es que es poliéster No tiene lana Y de precio Son 50 y que O 40 49 49 Eso es 49 con 99 Vale Dos colores Talla única Y en la parte De abajo De mis piernas He puesto El encerado El de tiro alto Vale Recordar que tenemos Dos pantalones Encerados El normal Que es el 7 De 44 Con 99 De botón y cremallera Tiro medio Y este es el de tiro alto Con 5 botones 5 1 2 3 4 5 6 Lo conté Y no lo dije bien De 5 botones Y no tiene bolsillos Vale En la parte Ni de adelante Si la de atrás si La de atrás si Pero la parte de adelante No tiene bolsillos Vale Es así como Un tipo jegging Eh Sin 5 bolsillos Y este era de 34 con 99 O 36 Que este no tiene El mío no tiene Solo Vale Confirmo Si 36 con 99 Este pantalón Yo llevo puesta Una talla S Que soy una 36 92 De contorno Hay tallas Desde la XXS Que sería Para una talla 34 32 34 Hasta una talla XXL Vale Que sería Una 44 46 Un 46 Más bien Vale Y Y eso Y ya Hoy bien Hoy te Hoy te Vale Lo que yo voy a sacar Es un raconatorio Empiezo explicando Primero lo que tengo En la mano Son dos prendas De Molly Bracken Súper coloridas Y súper combinables Mirad Esta sería la falda Que como podéis ver El estampado Son florecitas En lilas En azules En rosas Y va perfecto Mirad Lo podéis combinar Con el jersey de los plumas Este combina muy guay O lo podéis combinar Con cualquiera de los jerseys Que después os va a enseñar Mar Vale La falda Además tiene como Un drapedito Aquí a un lado Súper monos Y con cualquiera de los tuyos Que esta falda Va Luego os los enseña La faldita se llama Falda Black Catalín Tiro alto S O sea La S es la talla Perdón 39,99 Bien Luego De este mismo estampado Nos vino El vestidín El vestidín Tiene varias cosas Es decir Es como si fuese Un dos partes Pero esto Un vestido unido ¿Qué quiere decir? La parte de abajo Como podéis ver Es del nido de abeja Si no lo podéis ver Pues os lo cuento yo Es del nido de abeja Por lo cual Se ajusta bastante A la figura vuestra Uy que guapa Eso Perdón Perdón No lo dije nada No me ofendía No Pero tú también eres guapa Sí, sí, sí Bueno Estoy guapa Pero no me pongo de perfil Pésate ¿Por? Bueno Si no te gusta más ¿Qué es el culo que tienes? Ni el culo ni la barriga O sea El culo me da igual Pero la barriga Me mira el culo El culín El que tiene culín Está súper guapo Le queda súper guapo Entonces La faldita ya se va Si eso Es un nido de abeja Y es ajustadita Porque la particularidad Del nido de abeja Es que ¿Sabes? Se ajusta a ti Entonces Así Te absorbe No, pero lo bueno también Es que se ajusta a ti A ver cómo explicarlo Yo llevo puesto De la forma Yo llevo una posta Una mediana Si me hubiese puesto una L Por así decirlo La parte de abajo Arriba no Pero la parte de abajo El nido de abeja Me hubiese servido igual No me hubiese quedado grande Porque Bueno Bueno Porque es que yo Me probé la talla mediana Porque yo tengo la S De hecho hoy Publiqué en el ascensor Ese vestido Ah claro Lo puse con un cinturón Sí Y me probé La S Me quedaba mejor La M Me quedaba como bastante mejor Sí Y no se me ajustaba de aquí Así que coged vuestra talla Bien Pues no dije nada A ver Es ajustado Sí, sí, sí Vale Es ajustado Y es que se lleva así Y es así Hombre Lo que sí es verdad Que al tener nido de abeja Os permite jugar un poquito Con la talla Claro Que le ponéis un cinturón Y sí Sí Que quiero acabar Eso No quiero acabar O sea Quiero que salgáis Bien Otra de las cosas Que tiene este vestido Que la parte de abajo Ya os la comenté Y la parte de arriba Mirad como es Es bastante vaporosina Aquí el tejido Aquí el tejido No tiene para nada De nido de abeja Es simplemente así Al caer Esta No tiene separación Le queréis vosotros Poner un cinturón Podéis Tiene nido de abeja Así En la parte de la manga Aquí sí que la tiene Y luego La parte de arriba Es Ay Es que me caigo Es Tiene un elástico Como podéis ver Entonces lo podéis llevar Así un poco Al caer Os podéis hacer Un gema También si queréis O lo podéis poner Así Sin tirante O sea Enseñando hombro Que estáis también muy sexis Entonces como queráis Es un vestido Que lo podéis poner De tres formas Yo he puesto La talla mediana ¿Y cuánto cuesta? 59,99 59,99 Molly Bracken Y eso Y queda La talla S Y M ¿Qué? Que creo que queda Solamente talla S Y M Ah pues mira Solo queda la S Y la M Os tenéis que dar Prisita Y ahora sale Marc Con otra cosa Sí, sí, sí La falda talla grande Por si compras Ah y la falda talla grande Marc Flash 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 gordo Vale Yo os traigo Un recuerdito De una falda Que nos encanta Es una falda divina De la muerte Es muy yo Este look es muy yo Totalmente A mí que me gusta Ir ceñirina Es Qué huevos Luego cuando la hicimos Nosotras te ofendes No, no Yo me gusta ir ceñirina Pero con mi talla Sí Sí Es que siempre se puede jugar Un poquito con las tallas Bueno, bueno En este caso Os voy a contar Es una faldita de guagua Que es divina De la muerte Es como de paño Es gordita Abriga Tiene forrín Tiene un estampado Como podéis ver Divino Es un fondo negro Con cuadritos En beige Así Es como multicolor Mira Sí, la verdad es que Mirad aquí Sí se ve perfecto Combina genial Lo podéis combinar Con todos los consellitos Que os voy a enseñar ahora Que es el que tengo puesto Que es una fantasía Solamente nos quedan tallas S y M De esta falda Y talla abundante Yo que tengo culazo Y 100 de cadera Llevo una talla S O sea que ni tan mal Sí, sí A mí la XS me quedaba Tirando amplia Sí Es de tiro salta Es de tiro alto Lleva cinturón Y lleva esta riñonera Tan fantástica Que veis aquí Que salís por la noche Y no os hace falta Llevar carterita Metís aquí los dineros Y el DNI Y Ale A darlo todo A darlo todo Se puede quitar O sea Esto va con el cinturón Y se puede quitar Perfectamente Tiene una súper oferta Flash Os tengo que decir Que si estáis interesadas Miradlo Porque está súper guay Mirad ¿Ves? Esto se quita Viene metido por la Tiene una travilla Viene metido Y se quita El cinturón es muy mono Si no os gusta También lo podéis quitar El precio de antes Era 50 y pico ¿Puede ser? Sí Es que esta no tiene etiqueta Bueno Miradlo en ofertas Flash En la parte de arriba Ya sabéis Quedan solamente tallas S y M Yo tengo opción de cadera Así Para que las que tengáis Como yo O un poquito más Perfecta Forro Toda la faldita Viene entera forrada Y el forro viene cosido Que no es lo típico Que se os va a mover Porque viene cosido También por la parte de abajo Eso Y luego La combine con esta novedad Que nos parece divino Es un fondo de armario Total y absoluto Que lo ponéis con todo Con la falda que sacó antes Y combina Todos los colores que tenemos Combina perfectamente Es un cisne básico Varillado Manguita larga Es talla única Creemos que daría Hasta una 42 Sí Porque estira bastante Hazlo, hazlo Sí, sí, sí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira El que traigo yo Es el verde Que con esta falda Como podéis ver ¿Qué me dices? Es verde Conjunto Hecho Por favor Flash, flash Flash, flash Flash, no flash pero 19,29 este no? si la verdad es que el conjunto es buenisimo me encanta me super encanta el verde, negro, super mono marron marron chocolate divino que combina genial morao morao y este es lila es lila y lo han llamado bugambilla ¿sabes lo que pasa? te lo voy a explicar yo leí el papel y a mi el papel me ponía morao de bugambilla y tire millas claro, tire millas ya estaban las etiquetas de voy a mandar es que el andrea no se el morao y lila vale, el lila acordaros es el mas clarito y a ver yo os explico que el bugambilla es este color vale, y han llamado bugambilla a lila no lo hemos rectificado porque hemos sido un poco vagas porque ya se han ido vendiendo y dudamos que llegan hasta mañana y creo que no lo voy a poder reponer entonces si en su caso lo repusieramos que no lo dudo ya cambiaremos el color de momento si compráis el bugambilla compráis el lila vale, que sepáis que bugambilla es este color hay que aprender unas fotos con el nombre este es el que se llama el lagu se llama bugambilla este es el lila, es el clarito el clarito, bugambilla el oscuro, morao este de toda la vida de mis bueno como el jersey que acabo de sacar de nueva colección y es un jersey que queda super guay es muy ponible es que no lo puse es que no lo puse pero es largo pero no lo puse así por fuera así con la riñonera bueno era para que mirais al lado que falla por favor 19,99 dijiste de la composición? no, no lo dije es que hoy no tuvimos tiempo ni de peinarnos ni de peinarnos 55% viscosa ay maria por eso es tan suave tiene viscosa mi amiga viscosa 30% polis 10% lana que es calentito y 5% spandex que es un elastang si tiene un 5% es muy poquito la verdad que si no leo la etiqueta me lo hubiese sabido porque mirad no tiene ni pelito ni pica ni no tiene pica de sacar bola es muy cómodo es finito muy suave muy suave como todo lo de fly muy suave hasta nosotros si si yo super suave también para acabar el vídeo de hoy dos novedades de aire retro vale y lo digo por bueno por que lo sepáis que voy a sacar esto ahora mismo para enseñaroslo para deciros como talla y demás vale bomber terciopelo de aire retro he de decir que es alta de precio pero vale lo suyo vale porque no es una chaqueta fina normalita no tiene cuerpo es gordita hasta los bolsillos son de terciopelo o sea es lo más la cremallerita dorada los puños pues igual con este azul terciopelado guapísimo está forrada tiene forro de algodón vale y la parte de atrás tiene este bordado tan guay que chicas pero esas dos son pelotas bueno pues nada ya me imagino yo no a ver para que leas porfa lo que pone ahí ah ya estoy estampando eh y yo aquí sola salvaje nada manténme con la boca llena es que claro partís las cosas dejáis trozos pequeños y yo para que no se pierdan y se sequen la culpa la tiene Laura que nos queda todavía la palmera esa gigante que no paramos de comer palmera y nunca se acaba salvaje mantén vivo tu lado salvaje ese eres tú ahí estamos pues si si salvaje total vale talla grande vale talla grande y hay tallas de la xs a la xl que dan todas las tallas y de precio son 80 y que 89 es eh si 89 89 viene toda bordada bueno bueno alucinante eh es bordado bordada en en colores así plateados y dorados y todo eso con su parche su todo que si hombre que pesa además pesa muy yo oye que irreversible no tiene viene toda forrada exactamente porque pesa tanto y está tan bien no no a ver lo vale lo que vale eh osea está muy guay está muy guay es que está forrada hasta las mangas osea está todo y es un es con más chaqueta es cazadora vale si yo le metería un jersey un jerseyzote debajo yo creo que por eso si por eso el tema yo creo que de que talle amplio para darle si para darle esa vidilla a como si fuera una cazadora vale es que virgi lo va preguntando un par de veces que van a volver los jaguins calentitos en negro ah no lo se es que porque los hay en dice que los hay en verde pero en negro no eh manda un whatsapp virgi y que te apunten y ya lo pregunto yo a ver si puedo mañana llamar al almacén para preguntarlo es que si no mandáis whatsapps eh de las cosas que queréis ahora porque de casualidad lo vi si bueno eso pero mandar whatsapp vale de las cosas para saber si se van a reponer o no y ya os vamos diciendo y yo lo pregunto vale ya sabéis que yo intento conseguirlo todo es la conseguidora soy la conseguidora si vale pues eso azul vale talla grande 89 euros xs xl y es más bien cazadora que una chaqueta fina vale la veo más como de prenda exterior porque es gordita eh es gordita y pesa tela tela que prenda eh osea es que están preguntando está muy guay talla similar a la de tulle que tulle que tulle si vale si a la negra de tulle ah vale si si es talla igual si porque la de tulle también puse la talla xs y talla va amplia si de la bomber de la chaqueta de tulle ah es que está pensando en bomber y la bomber es la estrella no de la chaqueta de tulle si talla igual que la chaqueta de tulle es así amplia y gordotas y también vale y por último camiseta unisex eh aparte de esta camiseta unisex hay un par de ellas más lo digo por eh mmm amigos invisibles chicos mmm y amigos invisibles que le regalas a un chico y te vale para ti también eh porque yo hago mucho eso que normalmente no se entere nadie eh lo digo por el tallaje y el unisex el que sea talla unisex se nota en la manga que es más larguita y en el corte vale es más larga y es más recta yo este tipo de camisetas eh las uso mucho con legging me encantan este tipo de camisetas porque generalmente nuestras camisetas las de chica siempre son más cortitas eh y más anchas bueno pues esta es como un poco más ajustadita y tapo culete que ya sabéis que nosotras lo aprovechamos todo hasta lo de nuestros chicos eh hay tallas uuuh quedan todas las tallas de esta de la camiseta es que se ha ido vendiendo alguna no sé si míralo a ver ese llama Rosalía eh creo que si Rosalía que es eh el print que habían sacado ya en otras prendas SM y L ves SM y L vale si lo vais a regalarle si la vais a regalar a un chico eh coger una talla más vale porque este tallaje para un chico es un poco justito vale a no ser que él sea muy pequeño si y 29 euros como todas las camisetas que a las que estamos acostumbradas algodón 100% vale cuello redondo que ya sabéis que a los chicos suelo gustarle más este cuello y en la parte de aquí que pone sé que no me has olvidado sé que no me has olvidado no me has olvidado no me has olvidado exactamente tra 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 exactamente bueno pues por eso se llama Rosalía ahí ahí la dejamos todo vale y nada más mañana más y mejor eh que tengáis eh buena noche mañana saquemos sacaremos más cositas hala chao y no os dejéis pero mañana lo que podéis comprar hoy jajaja 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 chau chau chau